...a temas hipotecarios y tal, por lo cual evidentemente el volumen creció muchísimo. Esta inyección masiva de dinero en la economía a nivel mundo posibilita la fase de crecimiento que tuvo lugar fundamentalmente en los 90, pero sobre todo entre los años 2003 y 2007. Es decir, se establece una especie de círculo que se realimenta entre más liquidez y crecimiento económico, de forma tal que el crecimiento impulsa la concesión de una mayor capacidad de endeudamiento y a la vez es el incremento de la capacidad de endeudamiento lo que posibilita crecimiento. La realidad evoluciona hasta el momento actual, en que no se crece porque la capacidad de endeudamiento está agotada. El crecimiento económico ha sido una concatenación creciente de mayor capacidad productiva y mayor capacidad de endeudamiento, hasta que se ha llegado a un límite físico en el que los entes económicos, personas, familias, empresas, bancos, no pueden endeudarse más y ahora tenemos un excedente de capacidad productiva. Por ejemplo, en el automóvil se calcula que a nivel mundial hay un excedente de capacidad productiva del 20%. La crisis de sobreproducción ya se ha producido. Es decir, ya tenemos una sobreproducción y a la vez tenemos una situación de subconsumo. Es una situación que es prácticamente idéntica en este aspecto a lo que se daba en la depresión, en el cáncer 29 y en la depresión de los años 30. Es decir, tenemos una oferta que es muy superior a la demanda, pero a la vez una capacidad de consumo que es muy inferior a la capacidad productiva instalada. Bueno, claro, aquí hay unos descuadres monstruosos. Y además, evidentemente, o sea, a la vez y a la vez, con una deuda que se arrastra y que en muchísimos casos no se puede pagar. Yo pienso que hoy por hoy la economía se va a convertir, digo que se va a convertir porque esto aún hay gente que no lo tiene claro, se va a convertir en la ciencia que administre la escasez. Es decir, la idea de abundancia que durante los años 60, 70 y 80 y 90 hemos tenido, o sea, esto ha acabado totalmente. Con lo cual ahora sabemos que tenemos una cantidad limitada de recursos. Meto también como recurso la capacidad de endeudamiento, una capacidad limitada de recursos, con lo cual, evidentemente, la situación no es abundancia, al revés de lo que se pensaba, sino que es de escasez. Con lo cual la economía yo pienso que a partir de ahora, que de hecho ya lo está siendo, pero se va a convertir en aquella disciplina, ciencia, digamos, no como queramos, que administre esta escasez de capacidades y recursos escasos. Lo cual esto, evidentemente, supone un cambio radical con respecto a lo que se estaba viviendo anteriormente. Yo sé que hay poca gente que piense así, pero yo pienso que la era de la política se ha acabado. ¿Por qué? Porque como se va a tener que administrar lo escaso, en el fondo, ese tratamiento ideológico que se puede dar a un mismo problema, desaparece. Y lo único que permanece es el problema en sí. Cada vez más cosas dejarán de tratarlas los políticos y pasan a tratarlas los técnicos, pienso. El modelo sistémico, que es como el sistema se manifiesta en cada momento, se ha roto. Es lo que pasó, por ejemplo, en los años 30. Aquel modelo, que se le conoce como modelo clásico, colapsó. Pero el capitalismo siguió. Lo que pasa es que en cada momento, cuando hay una crisis de este tipo, el sistema ya no se manifiesta igual. Es decir, en los años 50, el capitalismo no se manifestó igual que en los años 20. La forma de manifestación del sistema fue distinta. Pero los principios, por los que se reagía al sistema, seguían siendo los mismos. Propiedad privada de los medios de producción, existencia de trabajo salariado, defensa jurídica de la propiedad privada, etc. El sistema, yo pienso que va a pervivir. Lo que sí que va a producirse es un cambio radical del sistema. Perdón, del modelo. Lo que pasa es que los sistemas también entran en crisis. Históricamente los sistemas han tenido una duración de unos 260 años, más o menos. Es decir, que si este timing se cumple, entre el 2060 y el 2075 tiene que producirse una crisis del sistema. Y entonces ahí sí el capitalismo se aparecía. El objeto de la bolsa era conseguir capital para hacer cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, un emprendedor quería hacer un viaje a las Molucas. Un emprendedor holandés quería hacer un viaje a las Molucas a ver qué se acaba de allí. Proponía su idea en una taberna de Rotterdam, que es donde nace la bolsa moderna. Conseguía capital, iba a las Molucas. Si tenía la suerte de volver, volvía. Se repartían los beneficios. Y esas participaciones se podían comprar y vender. Este es el origen de la bolsa. Es decir, la bolsa es una forma de obtener capital para hacer cosas. En los años 20 esto dejó de ser así. Y se entró en una dinámica especulativa que rompió. Se reinicia otra vez el modelo, con un nuevo modelo, después de la Segunda Guerra Mundial, y la bolsa siguió siendo igual. Es decir, un lugar donde encontrar capitales. Pero a partir de los años 80, sobre todo en los años 80, sucede una cosa rara, una cosa distinta. Es decir, el modelo financiero, o sea, lo financiero, pasa a tener vida propia separado de la economía real. Totalmente separado. Es decir, de forma tal que las bolsas siguen siendo un lugar donde se obtiene capital para hacer cosas, pero a la vez las bolsas sirven para otras cosas. Para negociar papelitos, para negociar temas que no tienen nada que ver con la financiación para hacer cosas. Entonces, claro, pensemos, por ejemplo, que cuando llega a finales de los 90, a principios de los 2000, por cada dólar que se mueve en la economía real, se mueven 350 dólares en la economía financiera. Entonces, claro, ahí qué nos está diciendo. Nos está diciendo que la inmensa mayoría de temas que se mueven en la economía financiera no son, no sirven para financiar temas en la economía real, sino que se sirven únicamente para generar ganancias sobre nada. Mientras ha habido recorrido, genial, en el momento de que ese recorrido se ha agotado, adiós. Ha habido una hiperganancia, una hiperactividad en la economía real, en la economía financiera sin base real, pero por otra parte, muchas cosas en la economía real sin este sustrato financiero. Ficticio, si quiere, ya se lo admito, no se hubiera producido. En cada momento histórico, con cada sistema, no con cada modelo, con cada sistema, la riqueza se ha distribuido de una forma. Entre 1815 y 1820 y 1890, la riqueza se distribuyó de una forma muy concreta. Es decir, había que acumular y, bueno, si en este proceso había mil y una miseria, pues mala suerte. A partir de 1890 esto empieza a cambiar. Muy lentamente, es cierto, pero empieza a cambiar. Y el gran cambio se produce después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es que haya redistribución de arriba para abajo, a través de un sistema impositivo muy potente, que haya gasto público, que haya pleno empleo, que los salarios crezcan, que las rentas aumenten, etcétera, etcétera, etcétera. Para que haya mucho consumo, la empresa muy contenta, vote, sea feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este sistema de distribución a finales de los 70 y en los años 80 vuelve a cambiar. Y empieza otra vez, nuevamente, a crecer la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo de la población. En cuanto me refiero a acceso a la renta, acceso a la riqueza, a los recursos en general. Claro, en esto influyeron distintas cosas. Influyó, evidentemente, el proceso globalizador, evidentemente. Pero sobre todo influyó un hecho que, bajo mi punto de vista, ha estado bastante poco abordado. Ha sido bastante poco abordado. Que es la necesidad decreciente del factor trabajo. A partir de los años 90, a partir de los años 80, pero sobre todo a partir de los años 90, esto dejó de ser así. Es decir, tú podías crecer, más o menos, pero tus necesidades de factor trabajo siempre eran decrecientes. A ver, claro que te hacía falta factor trabajo, evidentemente, claro. Lo que pasa es que la necesidad ya no tenía nada que ver, empezó a no tener nada que ver con la producción obtenida. Y hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la producción. O sea, absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como el trabajo es la forma a través de la cual la mayoría de la población tiene acceso a los recursos, a la riqueza. Claro, si la necesidad de factor trabajo decrece, el acceso a estos recursos por parte de la población empeora. Esto es obvio. Si a esto añadimos que vamos a sistemas fiscales en los que la imposición directa va a menos y se potencia la indirecta, y además tenemos en cuenta que el factor social o el segmento social que posibilitaba este intercambio que era clase media está desapareciendo, evidentemente hacia lo que estamos yendo es hacia una distribución de la riqueza totalmente cercana. Si hay algo que no se puede parar, que es absolutamente imparable en la historia, es la tecnología. La robotización comienza en los años 80, en la parte industrial. Y en la parte organizativa, en el Justin Time, por ejemplo, también comienza en los años 80. ¿Por qué? Porque en los años 80 es cuando empieza el divorcio entre generación de PIB y demanda de trabajo. En el momento en que empiezan a aparecer elementos técnicos o tecnológicos que posibilitan que la producción sea flexible y a la vez se obtenga donde interese, cuando interese, y con los timings que interese, la necesidad de factor trabajo decrece, la demanda de trabajo decrece. Y entonces lo que sucede es que evidentemente se está produciendo la aparición de un excedente de población activa. ¿Esto se puede parar? Yo creo que esto es imparable. Lo que pasa es que históricamente ha habido un paralelismo, bastante paralelismo, entre lo que ha sido aumento de la tecnología y necesidades de factor trabajo. Y cuando se ha acelerado este desequilibrio ha habido vías para dar salida al excedente de población activa, por ejemplo. A partir de 1850 se pone de manifiesto en Europa que hay un excedente de población activa, pero claro, clarísimamente. Bien, no pasa nada. Entre 1850, 1850, 1860 y 1913-1914, 50 millones europeos emigran de Europa a Estados Unidos. Aquí no son necesarios, se van. Y allí, pues bueno, sí que eran necesarios porque lo que es la sociedad estadounidense está aumentando, está creciendo. Claro, el problema es que hoy esto ya no es así. O sea, hoy no existe un Estados Unidos en donde emigrar. Este Estados Unidos podría ser Marte, pero de momento, pues como que no, ¿no? La fase que va de 1950 a 1973 es espectacular. O sea, pasamos de un índice 100 en 1950 a un índice 290 en 1973. O sea, espectacular. A partir de 1973 la cosa no va tan bien. O sea, de 1973 al año 2010, vamos, o sea, se pasa un índice 100 a un índice de 220, si no recuerdo mal. Es decir, y además no de forma continua, sino con momentos de volatilidad. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber problemas en el modelo. Cuando se produce la crisis de la energía en el 73, lo que hacen la inmensa mayoría de las empresas, de las empresas productivas, es establecer sistemas de incremento de la productividad energética. Es decir, que con una unidad de energía puedes hacer cada vez más cosas. La productividad energética se ha disparado. Hablo en términos productivos, no hablo en términos de transporte, que también, o sea, los motores son más eficientes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hablo en términos productivos. Es decir, la productividad de la energía se ha disparado. Lo que pasa, lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad es que por mucho que se haya disparado la productividad energética, tasas de crecimiento del 3-4% son insostenibles. Por esto yo una de las cosas que pienso es que a lo que vamos es de una forma totalmente regulada, pensada, no automática, sino diseñada, es a tasas de crecimiento mucho menores. Pero de una forma, insisto, de una forma meditada, de una forma en esta línea que comentábamos antes de administrar la escasez. Es decir, si hasta el año 2006, el que no crecía un 3% al tonto, y los que crecían de verdad bien, pues crecían al 4 o incluso al 4,5%, yo pienso que a partir de ahora a lo que tenemos que acostumbrarnos es a crecimientos del 0, y los años que sean excepcionales del 1, muy poco. Esto es lo que yo creo que es donde vamos. Pienso que vamos a un sistema totalmente regulado, vamos a un modelo totalmente regulado, en el que la administración de estos recursos escasos va a llevar a una regulación en el uso, a una regulación en la disposición, de la disponibilidad de los recursos en general, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Por esto yo pienso que la regulación vía precio no tiene sentido. Es decir, una palabra, un absurdo. Supongo que alguien tenga una cantidad ilimitada de dinero, es que no le van a dejar quemar el petróleo, porque le encanta, o sea, le encanta ver cómo arde el petróleo, entonces bueno, le dejará, ¿no? Voy a quemar, cada día voy a quemar un millón de tonalas el petróleo porque me gusta. O sea, es que yo creo que lo dejará. O sea, independiente del dinero que tenga, aunque esté dispuesto a pagarlo, porque claro, porque está destruyendo un recurso que es escaso, del cual no se está beneficiando una colectividad. A ver, yo, es que los límites del crecimiento están siempre en función del crecimiento al que quieras llegar. Es decir, si mi límite, o sea, si yo el límite que tengo es crecer a un 5% anual, por descontado que no hemos llegado al límite del crecimiento, por descontado, pero si yo digo, no, no, es que yo a partir de ahora voy a, mi límite es crecer al 0,3% anual. No, no hemos llegado. Claro, es que todo depende de dónde coloquemos el nivel. Si hoy China tuviera el mismo, la misma tasa de automóviles que tiene Estados Unidos, China solo, solo China, se bebería el 100% del petróleo del mundo. Evidentemente esto no es sostenible. Es decir, esta forma de vida basada en el consumo, en el hiperconsumo y en el megadesperdicio, ha sido posible en unos momentos en los que se suponía que la cantidad de recursos era limitada. Pero esto ya se sabe que esto no es así, luego, no, claro que no es extendible esto. Yo creo que van a entrar elementos de coordinación y de cooperación. De gratuidad no lo sé, pero de coordinación seguro. Es decir, yo entiendo, yo imagino, yo creo que vamos hacia un mundo en el que los estados van a perder muchísima importancia, muchísima importancia. Los municipios, por ejemplo, creo que van a ganar mucha importancia. Porque el municipio está al alcance de la gente, es decir, el municipio se ocupa de la gente. Y las zonas con posibilidades van a estar conectadas con redes, clústeres, conectados con redes, para realmente llevar a cabo este proceso productivo de distribución, etc. Es decir, y desde luego todo muy coordinado, incluso de entrada yo creo que a nivel continental y luego puedes contar a nivel mundial y también a un nivel financiero y monetario. Es decir, yo creo, por ejemplo, que vamos hacia una unidad de cuenta a nivel mundial, a nivel monetario. Yo no soy partidario del decrecimiento como idea, como ideología, digamoslo así. Yo creo que el crecer mucho menos va a ser la única salida que le quede al sistema actual para seguir perviviendo. Es decir, no llegaremos a una situación en la que a través de un acto de fe, pienso, a través de un acto de fe o de una ideología se llegue a crecer menos en pos de un bien mundial. No, 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 yo pienso que la cosa va a ser mucho más simple. Es decir, que alguien va a salir por la tele y va a decir, señores y señores, miren, vamos a tener que producir menos de esto, de lo otro, ustedes van a poder consumir menos de esto, de lo otro, van a tener que producirse unos cambios que van a generar, que van a llevar o que van a implicar que el crecimiento sea mucho menor, mucho menor, porque es que es la única vía para seguir adelante. Pero desde una perspectiva puramente práctica y sin ni un, pienso, sin una sola brizna de fe ni de ideología. Si la clase media está desapareciendo, en unos países occidentales ricos, industrializados actualmente, habrá gente que va a quedar al margen. Por eso se está hablando cada vez más de una renta mínima. Claro, habrá que darle algo a la gente. Pero es que los países subdesarrollados, los países mal llamados emergentes, no sé por qué se les ha llamado así, pero bueno, porque su emergencia era también ficticia, basada en el crédito. Pero bueno, estos países subdesarrollados, yo pienso que van a quedar absolutamente, la inmensa mayoría de la población va a quedar al margen de todo. Es más, al revés. Entonces, a medida que la ayuda oficial al desarrollo, etc., vaya cayendo, estos países van a quedar más desamparados cada vez más. Lo que nos pone encima de la mesa es que hay un exceso de población en el planeta. Es decir, si este planeta, en vez de tener los 7.000 millones y pico de habitantes que tiene ahora, tuviese solamente 2.000 millones, con el nivel de tecnología que tiene ahora, todos vivían, o sea, estos 2.000 millones vivirían bien. Lo digo de otra forma. Actualmente se calcula más o menos, más o menos, que de estos 7.000 millones de habitantes, 500 millones pertenecen a, digamos, la elite. Hay gente que aún lo reduce más, pero bueno, en fin, 500 millones. Yo pienso que con 2.000 millones o con 1.500 millones, la elite no sería de 500 millones, sería de muchos más. ¿Por qué? Porque todo se podría administrar mucho más fácilmente y mucho mejor. Es decir, al final, yo pienso que a lo que se llegará es a tener que establecerse un control demográfico, porque el planeta no podrá sostener un crecimiento de la población como el que tiene ahora. Si se cogiese todas las riquezas del planeta y se dividiera entre el número de habitantes que hay en el planeta y se repartiera equitativamente, y definitivamente quiere decir equitativamente a todo el mundo, el resultado sería la clase media mexicana. La clase media sueca no, la clase media mexicana. Bien, la clase media mexicana, sinceramente, tiene bastantes carencias. Bastantes carencias. Entonces, no es un tema ni de pesimismo ni de optimismo. O sea, yo pienso que es un tema de realidad. O sea, es decir, todo el mundo no puede tener un Ferrari. Es que es imposible que todo el mundo tenga un Ferrari. Independientemente de que fuese deseable. No entro en esto. Aquí entraremos en temas de juicios de valor y tal que no quiero entrar. O sea, lo deseable desde el punto de vista del modelo que se está agotando, o que ya está agotado, es que todo el mundo tuviese un Ferrari. Pero es que es imposible. Con lo cual, todo el mundo no podrá tener un Ferrari. Punto. Habrá gente que tendrá que tomar ansiolíticos, porque estará muy triste debido a que no puede tener un Ferrari. A que no le dejan tener un Ferrari, estará tristísimo y tendrá que tomar ansiolíticos. Y habrá gente que lo asumirá. Y habrá gente incluso que dirá, Ah, pues mira, oye, si lo pensamos bien, no necesito un Ferrari. Pero habrá gente que, insisto, se tendrá que imponer, incluso con métodos coercitivos. Usted no puede tener un Ferrari. Punto. Lo cual es muy fuerte esto. Porque claro, aquí entraríamos, que evidentemente no es un lugar para entrar en este tema, entraríamos en tema de libertades individuales, etcétera, etcétera. Una de las, precisamente una de las cosas que yo creo que nos va a traer el nuevo modelo es la desaparición del individualismo. O sea, vamos a pensar mucho más en términos colectivos que en términos individuales. O sea, fijémonos que este modelo nuestro que hemos vivido ha sido el modelo del individualismo. Un coche, una persona, un trabajo, un consumo, como la suma de lo que obtiene cada individuo es el PIB. Entonces, claro, cuando es... Entonces, claro, el objetivo cuál era? Llegar lo más lejos posible. Cuanto más lejos llegara cada uno, la suma hacía que el PIB fuera más grande. Claro, si esto ya deja de ser así, y precisamente lo que tenemos que hacer es coordinar, colaborar, unirnos, evidentemente este concepto cambia. Desde un punto de vista individual, evidentemente es muy malo, es muy malo, pero desde un punto de vista colectivo, pues claro, evidentemente es positivo. Si alguna vez se consigue, que hay teorías, se consigue la energía ilimitada, infinita, bueno, pues esto nos va a resolver muchos problemas, evidentemente. Claro que sí. Pero hasta que eso no llegue, yo entiendo que aquí vamos a tener que renunciar de forma voluntaria o forzada a muchas cosas. A ver, que el capitalismo se va a acabar es un hecho porque en los últimos dos mil años todos los sistemas que han precedido al capitalismo se han acabado. Es decir, se acabó el sistema económico social del imperio romano, se acabó el sistema feudal, se acabó el sistema mercantilista. Es decir, los sistemas económicos aparecen porque las condiciones de la evolución de la dinámica histórica predisponen a que aparezca debido a que se necesitan cosas nuevas y se agotan porque evidentemente también esa evolución hace que se necesiten cosas nuevas. El ejemplo yo creo que más visual es el paso del sistema feudal al renacimiento, de aquella atmósfera oscura del sistema feudal, ventanas pequeñas, castillos cerrados, etc. Se pasó a una época de luz, de arte, clara, de comercio, que fue el renacimiento. Bien, ahora aquí pasará lo mismo con el capitalismo. El sistema capitalista nació porque la burguesía, que era la que ya a finales del siglo XVIII tenía la fuerza económica y tenía tecnología, necesitaba una mucho mayor libertad de acción, necesitaba prescindir de aquella monarquía absoluta que le oprimía. Se produjo la revolución francesa y a partir de ahí se produjo la eclosión de un nuevo sistema, que es el sistema capitalista. Que realmente, como está expuesto en la portada del libro, es un sistema que ha proveído de un crecimiento y de un bienestar tremendo, pero a la vez también ha tenido fases de una desigualdad tremenda también. El sistema capitalista se está agotando. De hecho, estamos ya viendo cosas que no son propiamente capitalistas, como por ejemplo, la caída de la competencia, la caída de la propiedad privada, la caída del liberalismo económico y social. Es decir, son cosas que están decayendo, no por nada mágico, sino porque ahora se necesita una muchísimo mayor concentración de capital, que de hecho ya se está produciendo, se están produciendo colaboraciones de incluso empresas competidoras para aprovechar mejores recursos. Y esto ya, de hecho, está anunciando un nuevo sistema. Cuando finalice esta crisis en la que estamos inmersos desde el año 2007, se pasará a un modelo nuevo, que yo entiendo que será un modelo de transición, y luego, hacia el 2000, en algún momento entre el 2060 y el 2070, porque todos los sistemas han tenido una duración de entre 250 y 260 años, un nuevo sistema. Yo creo, mi punto de vista, es que lo más característico que tendrá este nuevo sistema para lo que se conoce como el hombre de la calle, será la pérdida de importancia del individuo. Es decir, una de las características fundamentales que ha tenido el capitalismo ha sido la potenciación del individuo, de la persona individual, del carácter individual, de la cultura individual. Y la suma de a dónde llegaba cada individuo, a dónde podía llegar cada individuo, o sea, de un género o de otro, es todo lo mismo, se llegaba a una situación económica de crecimiento, se producía crecimiento. Yo creo que el cambio más importante, de cara, digamos, visualmente, para la ciudadanía, va a ser la pérdida de importancia del individuo, y de hecho, ya lo estamos viendo, el individuo como tal, está perdiendo importancia, y está ganando importancia el colectivo. El colectivo, desde el punto de vista del grupo, yo creo que, así como comentábamos antes, el crecimiento era la suma de lo que conseguía cada individuo, y cuanto más conseguía, evidentemente, mayor era el crecimiento, yo creo que ahora el individuo será importante en función de lo que aporte al grupo. Porque el concepto de grupo, grupo entendido como gran corporación, gran empresa, gran concentración productiva, será, yo creo, la referencia. Esto tiene una importancia tremenda, porque, claro, esta característica de individualidad que ha sido propia de cada persona, y que iba asociada a otra serie de cosas, como privacidad, etc., será importante. Y esto, yo creo que se notará bastante. Lo que pasa es que, como comentaba, el cambio no se va a producir de hoy para mañana, no es que hasta el 31 de diciembre del 2064 las cosas sean de una manera, y a partir del 1 de enero del 2065 sean de otra. El cambio será progresivo, será gradual, y, de hecho, insisto, creo que ya estamos empezando a ver cosas. Una de las cosas que empiezan a pasar en los años 80, fíjese hasta dónde nos tenemos que ir, hasta la década de 1980, es algo que en su momento pasó bastante desapercibido, pero que con el tiempo se ha ido viendo cada vez más, con más fuerza. Hasta la década de 1980, la generación de Producto Interior Bruto y la ocupación de factor trabajo iban muy paralelas. Es verdad que la productividad ahorraba trabajo, por descontado, el aumento de productividad ahorraba trabajo, pero también es verdad que ese trabajo podía ser ocupado, encontraba ocupación en otros subsectores, en otros sectores, en otros países, en otras latitudes. A partir de los años 80, esto ya deja de ser así. Es decir, empieza a producirse un divorcio, una divergencia, entre crecimiento económico, generación de Producto Interior Bruto y de factor trabajo. Y esta divergencia va a más. De hecho, a partir de cuando estalla la crisis del 2007, que es una crisis sistémica, una crisis de modelo, esto se aún pone más de manifiesto, ya que empieza a introducirse masivamente la tecnología productiva para, precisamente, obtener un ahorro de costes. Y aquí viene el cambio. Esta masa de trabajo, esta población activa desplazada, o bien no encuentra trabajo, o bien encuentra un trabajo a tiempo parcial, o bien encuentra un trabajo precario. Esto es nuevo. Esto no había pasado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que los salarios medios reales se estancan. De hecho, Estados Unidos tiene los salarios medios reales estancados prácticamente desde hace 30 años. Lo que pasa es que en Estados Unidos se produce una situación de subempleo y las personas se van ocupando, o en subempleo o pluriempleadas. En España no. En España, debido al modelo que es intensivo en factor trabajo, pero que tiene una oferta de trabajo superior a la demanda, se producen situaciones de desempleo y o de subempleo. Yo no creo que volvamos ni remotamente a tasas de empleo como habíamos conocido. Y máxime en España. ¿Por qué? El momento que la tasa de empleo en España es, o de desempleo, que para el caso es igual, más elevada en época moderna, se produce en el año 2007, 2006-2007, cuando el desempleo se coloca en el 8%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque el turismo está a unas cotas elevadas y porque también se construye en 800.000 viviendas al año. Bueno, entonces, claro, es una situación, como ya sabemos, muy atípica y cuando deja de producirse esta situación, evidentemente, el desempleo aumenta. Lo que pasa es que las cosas, en vez de irse simplificando, se han ido complicando. Y concretamente en España, la pandemia ha afectado muy negativamente. ¿Por qué? Precisamente porque el sector servicios tiene un peso enorme en el producto interior ruto, en la generación del producto interior ruto. Servicios intensivos en factor trabajo, también. Y de un nivel de valor añadido medio-bajo. Entonces, claro, yo no veo que se vayan a recuperar en ninguna parte y menos, mucho menos, en países como España, aquellas tasas de empleo por una razón muy simple, porque se necesita mucha menos población activa de la que se necesitaba antes. En una palabra, que estamos ante un excedente de población activa. Sí, pero yo, como dicen los políticos, me encanta que haya hecho usted este comentario. A ver, yo no voy a entrar en temas que no sean económicos, yo únicamente me quedo en temas económicos. Es que el doctor Rodrigo Rato tiene razones en lo que dice. A ver, se ha criticado mucho que en España entre los años 2002 y 2007 se hicieron cosas raras, cosas extrañas, cosas atípicas, cosas, bueno, no sé, diferentes, digamoslo así. Sí, claro, pero es que se creció debido a que se hizo lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces, eso dio lugar a una serie de hechos económico-financieros que están de alguna forma encuadrados dentro de una cosa que se llama mercado. Entonces, yo insisto, no entro en valoraciones ni morales, ni éticas, ni legales de lo que se pudo hacer en aquella época, pero el doctor Rodrigo Rato tiene razón. Es decir, aquello sucedió en el mercado y España creció precisamente porque estaba en el mercado haciendo eso que hizo y por eso creció lo que creció. Es decir, que si ahora de alguna manera renegamos de aquello que se hizo, estamos renegando de aquel crecimiento que España tuvo. Y yo le recuerdo que un presidente del gobierno en aquella época dijo que España estaba jugando en la Champions League de las economías Mundiales. Entonces, bueno, yo, yo, hago un punto de aparte, yo creo que criticar la historia es muy peligroso porque podemos criticar cosas, más que criticar, digamos, valorar, digamos, podemos entrar en valoraciones de cosas que podemos calificar de positivas, negativas, buenas o malas, es decir, introducir juicios de valor, pero resulta que hay cosas en el presente o en el pasado que siguió aquel presente que son consecuencia de aquello, con lo cual... ... Claramente. A ver, en esto, en esto sí que soy realmente muy crítico. Nuevamente, insisto, yo me ciño a los temas económicos. A ver, en España ahora está de moda, estuvo de moda hace unos años, estuvo de moda hace más años, dos cosas. En primer lugar, decir que la tasa de natalidad es baja y en segundo lugar, decir que nos tiene que salvar la vida la inmigración, nos tiene que salvar las pensiones la inmigración, nos tiene que salvar el consumo la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que España no tiene un problema demográfico, no tiene un problema de falta de población, ni tiene un problema de falta de población activa. España tiene un problema de productividad. España tiene, ha tenido desde siempre un modelo económico, un modelo productivo, basado en el factor trabajo, ha sido intensivo en el factor trabajo y muy poco intensivo en el factor capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente España no tiene una metalidad capitalista, no la tiene. O sea, en el siglo XIX, por ejemplo, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, países como, o zonas como Inglaterra, Prusia, amplias zonas de Francia, Bélgica, Países Bajos, ya habían hecho la primera fase de la Revolución Industrial y estaban totalmente metidos en la segunda fase de la Revolución Industrial y España seguía siendo un país agrario. Entonces, claro, España carece de mentalidad capitalista y ha tenido muy pocos empresarios burgueses con realmente mentalidad capitalista. En consecuencia, esto ha pesado sobre todo lo que ha venido después. ¿Qué es lo que ha venido después? Construir un modelo muy basado en la intensividad del factor de trabajo muy poco en la inversión. No sé, ejemplos históricamente hay un montón. Usted piense que, por ejemplo, en el siglo XIX los rendimientos que los terratenientes andaluces obtenían en sus campos los utilizaban para comprar deuda pública. No los utilizaban para mejorar manifiestamente la productividad de sus fincas. Esto te está indicando algo. Esto te está indicando una mentalidad. Bueno, lo puedo criticar o no, pero esto fue así. Por otra parte, piense que el tractor como tal en el campo se introducen en España en los años 60. En fin de los 50, principios de los 60, o sea, cuando desde mediados el siglo XIX hay tractores en el campo europeo y evidentemente estadounidense. Entonces, España siempre ha llevado un retraso. España llega, encuentra, yo creo que se lo encuentra porque tampoco va a buscarlo, un turismo, empieza a llegar turismo a España y en esto sí el empresario español, muchos empresarios españoles fueron muy listos y vieron que ahí había una fuente de negocio y empezaron a construir hoteles. Entonces, esos hoteles, aquello iba solo, se construyó un hotel, se llena de turistas, hoteles de 500 habitaciones o más, se llenan de turistas, se vacían de turistas, se llenan de turistas y España, pues, crece. Sí, España crece, evidentemente, crece porque aumenta el PIB, pero sin embargo, es un PIB de baja calidad. Luego llega la burbuja inmobiliaria, esos hoteles, muchos se construyeron con autóctonos, con españoles autóctonos, sobre todo en la primera época, andaluces, murcianos, extremeños. Hay una película muy buena que se titula La piel quemada que recoge muy bien esa situación y luego después, luego ya unos años más tarde, empieza el boom de la construcción que se construye a base de inmigrantes con, evidentemente, unos niveles salariales bajos que presionan negativamente hacia los niveles salariales de otros trabajadores de la construcción y también de los servicios. Es verdad, es cierto que el empresariado tuvo un diferencial mayor al trabajar con este factor de trabajo de menor costo. Pero esto incidió negativamente, primero, en el I más D en España. No es casualidad que España tenga uno de los niveles de I más D más bajos de Europa. y en segundo lugar en la capacitación del factor de trabajo español y evidentemente en su productividad. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hoy de cara al nuevo modelo la productividad va a ser ya ese el elemento diferenciador, España lo tiene realmente muy crudo de cara al nuevo modelo y de cara al nuevo sistema. La desigualdad es algo que irá más, se tomarán medidas para reducirla, pero la desigualdad va a más, seguro, pero no es por nada ideológico, porque hay personas que piensan que es por un tema ideológico, no, en absoluto, es por un puro tema económico. Es decir, como cada vez la tecnología es más importante, lo es el capital, porque la tecnología en el fondo no es más que capital, cada vez hace falta más capital, se está produciendo una concentración de capital y al producirse una concentración de capital se está produciendo una concentración de riqueza y de recta. Entonces, esto podemos paliarlo, podemos paliarlo a base de una renta básica, podemos paliarlo a nivel de subsidios, podemos paliarlo como queramos, pero fíjese lo que digo paliarlo, eliminarlo es imposible, ¿por qué? Porque de forma totalmente natural y evolutiva el capitalismo tiende hacia el oligopolio. entonces, cuando ya consiga alcanzar esa situación del oligopolio de una forma realizada, evidentemente el sistema ya habrá muerto y habremos pasado a otra cosa. Mientras tanto, esta concentración de capital hará que la desigualdad crezca. Y no estoy pensando entre la desigualdad que puede existir entre Camerún y Suecia, que evidentemente es inmensa. No, 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 no. Estoy hablando de la desigualdad que existirá, que ya existe y que existirá dentro de países y dentro de zonas, sobre todo de zonas, bolsas. Es decir, en el norte de Italia unas bolsas de riqueza potentes debido a que allí estará concentrado capital, producción, etcétera, etcétera, con respecto al sur que evidentemente no será positivo, no será de alguna forma rentable establecer, realizar inversiones. Con lo cual la única vía para el mantenimiento del sur serán los subsidios. Esto yo creo que claramente irá más. O sea, esto ya está pasando en Estados Unidos con las dos costas, con respecto al centro. No es un tema únicamente de Europa, es un tema generalizado. Está pasando en China, la franja que rodea la costa marítima del Pacífico con respecto al interior. Es decir, es un tema generalizado. Concentración de capital que da lugar a concentración de riqueza y desigualdad. A ver, hay un dato que leí ayer concretamente. El 5,5% del comercio de proximidad de Cataluña ya ha cerrado. Yo supongo que en otras zonas de España como Madrid, Bilbao y tal, será parecido. Es decir, el comercio de proximidad a la tienda de barrio que normalmente o prácticamente siempre son micropymes o pymes muy pequeñas, a no ser que tenga un nivel de ultraespecialización tremendo, tremendo, yo creo realmente que está condenado. que el 100% del comercio pase a llevarlo a cabo a suministrarlo grandes plataformas, esto no lo sé, sinceramente, no me atrevería a decirlo, pero que la mayoría del comercio, excepto casos muy concretos, va a desaparecer, no sé si el 80% o no, pero yo creo que sí, por varios factores. Mire, por casos muy concretos, usted piense en un artículo, mire, me voy a poner de ejemplo, yo, hace unos días se me estropeó el SAI, un estabilizador de corriente que tengo en casa porque donde yo vivo hay bastantes oscilaciones, entonces, tengo un estabilizador para estabilizar la corriente. Bien, entonces, yo tenía dos opciones, llamar a tiendas y, bueno, a ver qué me decían o entrar en Amazon, entre en Amazon. Bien, sin tener que buscar mucho, o sea, es decir, nada, vaya, poniendo aquí en el cursor estabilizador de corrientes hay, me salieron, pues yo qué sé, como igual 20 o 25. Le pregunté a mi hijo que entiende mucho de esto, cuál es la que me sugería, me dijo este, lo compré y a los tres días tenía en casa. Entonces, sin moverme de la silla. Entonces, vamos a analizar esto un poquito. Esta oferta, esta diversidad de oferta es prácticamente imposible encontrar en un comercio de proximidad, es imposible. En segundo lugar, esta facilidad de compra en un comercio de zona también prácticamente imposible. La rapidez de entrega, bueno, tres días, pues ya me dirá usted. Claro, en un comercio de zona también la rapidez es inmediata, cuidado, si lo tienen. Porque ahora, claro, ahora sucede otra cosa. Las tiendas, los comercios, tienen la mínima cantidad de stock posible, lo cual es muy lógico, porque los stocks hay que financiarlos. Pero claro, eso implica que tengas que esperarte. Es decir, es un cúmulo de cosas que yo creo que van a hacer que, bueno, de hecho, ya están sucediendo, que muchas compras, sobre todo, lo que no es tanto el día a día, si necesito una barra de pan, pues evidentemente comprarla en una plataforma, hoy por hoy lo veo complicado, pero dejando al margen del día a día, yo creo que cada vez irán las plataformas obteniendo más cantidad de demanda. No. Música Sí, a ver, las dos de hecho ya las tenemos encima de la mesa, ¿no? Empecemos por la segunda. Hoy en Países Bajos, en Bélgica, la eutanasia es legal. Es verdad que dentro de unos parámetros la eutanasia es legal. De hecho, en Países Bajos se estaba estudiando el permitir la eutanasia, legalmente me refiero, simplemente a las personas que, bueno, por la razón que sea, quisieran dejar de existir. De hecho, en Países Bajos se hizo una encuesta hace relativamente poco tiempo, ahora como un año aproximadamente, en el que 55.000 personas sanas, sin ningún problema, recurrían a la eutanasia en el caso de ser legal. Entonces, claro, teniendo en cuenta que Países Bajos tiene 17 millones de personas, es un porcentaje realmente alto. Yo creo que la eutanasia se legalizará completamente. En el caso de enfermedades terminales, por descontado, pero no tanto. En el caso del control demográfico, a ver, esto... Esto también no entra en valoraciones morales ni estas cosas, pero a nivel económico es que es evidente. A ver, mire, en Etiopía, hoy, bueno, hay hambre, hay hambre física en Etiopía. Está sujeta a sequías y además hay problemas políticos. Bueno, en Etiopía se pasa hambre. Hay zonas que pasan hambre. Bien, en los años 30, esto hay un sociólogo italiano que los dio bastante, en los años 30 en Etiopía no se pasaba hambre. ¿Cuál es la diferencia, o una de las diferencias? En Etiopía en los años 30 había 6 millones de personas, hoy en Etiopía hay 65 millones. En los años 30 Etiopía generaba recursos para alimentar a su población, hoy en Etiopía no se generan recursos para alimentar a su población. El desempleo en España juvenil es del 44%. Podríamos encontrar muchísimos ejemplos. O sea, el mensaje es pura y simplemente que para generar recursos hace cada vez falta menos población. De hecho, Jeremy Rifkin estimó que en algún momento del siglo XXI para generar el 100% del PIB del planeta haría falta únicamente el 5% de la población mundial. Hoy, trasladándolo a la actualidad hoy, esto serían menos de 400 millones de personas. Gracias. 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 Gracias.